Con nosotros está el autor del primer gol de la historia de estos encuentros de fin de año, Luis Pablusi, ¿qué tal? Bien, un poco sorprendido y totalmente fuera de lugar, yo acabo de llegar, vengo de descansar, de dormir la siesta, me encuentro con un grupo totalmente divertido y en su mayoría, la mayoría de las personas en un estado calamitoso, totalmente chupado, así que aquí desentono totalmente. ¿Nos puede contar cómo fue aquel gol? Fue un verdadero golazo, en realidad este José Pascualone tiró al arco, pasó al arquero y entré yo y brillantemente lo hice de rodillera. ¿Se enteró que han ganado la gente de afuera? Sí, yo siempre participé, las 4 o 5 veces que jugué, siempre jugué en ese equipo y aspiro a que siempre gane el equipo de afuera. ¿Qué opinas? Públicamente hincha del equipo de afuera. ¿Qué opinas del técnico de afuera, Héctor Juárez? Héctor Juárez, técnico de afuera, no tengo una gran opinión de él, es un muchacho que bebe mucho, es un muchacho que en la mayoría de las oportunidades se muestra totalmente desubicado por la gran cantidad de alcohol que siempre tiene por dentro y entonces bueno, en mi opinión no puede ser necesariamente muy buena, pero si ha triunfado hoy con su equipo, lo felicito sinceramente. Bueno, también está bien.